En las aguas del río grande, como se han muerto braceros Unos por el contrabando, otros porque son pateros De piedras negras Coahuila, hasta llegar a Laredo En los recodos del río, ya casi son cementerios En Reynosa y Matamoros, en el Gran Geno y Corrales Han muerto muchos braceros, lejos de sus familiares Ricardo y el güero Estrada y el patachueca mentado Pateros de mucha fama, que con prisión han pagado Los grandes contrabandistas, que por el río traficaron Unos ya están en la cárcel, otros ya están sepultados En Reynosa y Matamoros, en el Gran Geno y Corrales Han muerto muchos braceros, lejos de sus familiares Unos ya están en la cárcel, otros ya están en la cárcel Unos ya están en la cárcel, otros ya están en la cárcel Unos ya están en la cárcel, otros ya están en la cárcel Unos ya están en la cárcel Unos ya están en la cárcel Unos ya están en la cárcel, otros ya están en la cárcel